¡Hola Youtube! Bienvenidos un día más a mi canal. Si queréis suscribiros desde el ordenador, si estáis con la tablet o el móvil, pues ya a las de suscribiros. Estoy grabando con el trípode que me compré, que ya habéis visto, del Alehop, el Fucsia. Y os voy a grabar, que hacía mucho que no grababa, las compras que hemos comprado en un chino para organizar todo esto mejor y lo poco que hemos comprado del Mercadona, porque esta vez no hacía más falta que eso. Así que, nada, si no os queréis perder el vídeo, pues... ¡Dentro vídeo! Es cierto, este maquillaje que estáis viendo aquí hoy, lo he hecho para el Instagram TV, que es donde votaron, que querían verlo por allí en vez de por Youtube, y es una paleta que me he regalado una seguidora. Una seguidora, que es Carmen Vázquez, de Sevilla. Yo le digo Carmen Sevilla para ubicarla. Pero bueno... Así que, nada, os voy a enseñar las compras del chino primero. Mirad. Hemos comprado, bueno, una flauta, porque este año César tiene flauta. Y pegamentos. Voy comprándole la lista de la escuela a poco a poco, ¿vale? También tiene escuadra, cartabón y todo esto, y portángulos de esos, como se diga. Mi marido ha comprado esto, una sonda para hilos, que creo que va a poner, no sé, algo en la casa. De internet, alguna cosa de estas. Luego también ha comprado esto. Mi hijo se ha comprado esta taza, que le ha gustado. Y yo he comprado estas tres de cristal, que me gusta a mí cuando me hago un colacadito, pues que se ve ahí, ¿sabes? Eso tengo que lavar ahora. Y luego mi hijo se ha comprado estas gomas, que dice que duran más. La verdad es que son muy buenas. Porque también borran los bolígrafos estos que son Friction, o Friction, bueno, unos que venden, de la marca Big también creo que son. O algo así, o de Pilot, que tiene arriba la gomilla, pero cuando la gomasita borra esa, pues esta también vale. He cogido una cesta de estas así, un envase de estos, para poner la fruta, porque tiene una bandeja ahí al final de la cocina, que en algún vídeo de YouTube ahora ha salido, y estaba ya rota. Así que esto. Hemos comprado bandejas, que hacía tres años que no reponíamos la bandeja. Hemos cogido esta, por 2,10€, como veis. Esta, que también me parece que ha costado más o menos lo mismo. Y esta, de aceite de oliva. 2,10€ cada una. Tengo ganas de probar estos macarrons, que yo pensaba que eran duros, y resulta que creo que son blandos por lo que he visto. Y mirad qué motivadora la bandeja. Para cuando te has que hacer dieta y te pongas esta bandeja debajo. ¡Uy, qué frustración! Bueno. Le he cogido esto para la nevera, que esto me ha costado, gratuito. No lo sé, 2,95€, 3,95€, por ahí, para meter el fiambre. Y tenerlo como más organizado y más recogido, que es que estoy un poco organizando. Y luego he comprado estas cestas, que son de plástico, que me gustan más de plástico porque se van mejor. He cogido esta más pequeña y esta más grande. Una me ha costado... Pues no lo pone el precio. Bueno, pues dos y pico, tres y pico. No han costado más de tres euros. Noventa y cinco. Más de eso no. Entonces aquí voy a poner las medicaciones. ¿Lo veis? Las tengo ahí puestas. Mira. Tengo ahí puestas las medicaciones. Pues voy a quitar esa cesta de ahí. ¿A dónde está? Ahí. La voy a quitar y voy a hacer limpieza de todo esto. Y estoy en una organización de cocina. Ya os lo dije ayer por el Instagram. Así que nada. Ahí voy. Y ahora voy con las compras de la barcadora. Las que me faltaban. Y es que así ya organizo todo esto. Ahora todo solo limpio y voy desinfectando. Pasamos. Bueno, hemos ido al Lidl. Al Lidl solamente hemos ido a comprar este pan que está de vicio. Está buenísimo. Y os lo recomiendo. En el horno. Y dentro lleva hierbas aromáticas. Y mantequilla está muy, muy bueno. Y en Mercadona ya. Todo lo demás de Mercadona. El pan bimbo. De siempre. Hemos comprado este zumo. Que me ha dicho mi marido que es el mejor que tiene allí. Porque trabajo en una fábrica y lo sabe. El caldo de verduras. Que viene solo, individual. Una bolsita de alitas. Porque estas son más baratas que las bandejas. Y brócoli. Porque para mañana o pasado haré brócoli. ¿Y cómo comemos el brócoli? Pues cocíos. Y ya está. Si alguien le quiere echar mayonesa. Pero poco eso. La margarina que utilizamos. Que me dura la vida. O sea, caduca en octubre. Pues ahí va. Hemos comprado también. Estas gambas rebozadas. Que las puede comer mi hijo. He comprado espinacas. He comprado dos. De espinacas. He comprado estas tortitas. Que ahí dice. Por la noche las tortitas con la tortilla francesa. Hemos comprado esto. Que lo puede comer mi hijo. A ver si le gustan. Se lo va a partir a los varios que pueda haber. El chocolate este que ha salido nuevo. De Orión. Ay, ¿cómo es? De Ferrero. Ocho o algo así. Y bueno. Y aunque me he puesto a recortarme un poquito de alimentos. Lo he cogido por si acaso algún día motivación. Desodorante de mi marido. Testa también de vino de estos. Por si acaso en alguna comida lo he hecho. Porque no bebemos de normal. Ni de normal ni de normal. Champiñones para cuando haga pizza. Yogures de mi marido que son estos. Luego pongo los perfis por la pantalla. ¿Vale? Si queréis. Que sé que os gusta eso. Y esto de mi hijo. Y el limón también de mi marido. Yo es que no soy mucho de yogures. Como más fruta. ¿Vale? Además. Hemos cogido Trina. Que le gusta a mi hijo en fiestas. O sea, fin de semana y tal. Esto del Simon Life que le digo yo. Que de vez en cuando está muy buena fresquito. Y han comprado este gazpacho. Que ahora les ha dado por el gazpacho. He comprado jamón de york. Mortadela con aceitunas. Que ha vuelto al Mercadona. Porque en muchos Mercadona han tenido una temporada que no estaba. Y espinacas. Más. Hemos comprado. Una barra de protestas de pan. De aceite. Que le gustan a mi hijo. Y esta. Una baguette esta. ¿Cómo es? La campesina. Y luego he comprado de estos paquetes. De barras. Pues he comprado uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mira. Cinco paquetes. Porque así no te quito el pan todos los días. Si no. Que cuando se me acabe el pan. Porque el pan del Mercadona es para el día. El día siguiente ya está duro. Y si no. Me ponéis los comentarios que hacéis ustedes con el pan. Porque yo no sé. Orégano. Me faltaba. Horchata de trufa. De chufa. Que esta la puede también tomar mi hijo. Porque los ingredientes no ponen leche ni a estos ni nada. Mi marido se ha comprado este tinto de verano de limón. Que es el que más bueno está. Y ha cogido dos. ¿Vale? Y yo he cogido un nato de espárragos. Que me flipan mucho los espárragos. Los espárragos, las alcachofas. Todo eso me gusta mucho. Y ya por último he cogido carne de cerdo. Taquitos para hacer un estofadillo. Carne con patatas. Pero le he hecho de base de caldito. Le he echado zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo. ¿Y qué más? Ajo, cebolla. Ah, y tomate. Le echaré verduritas. Pechugas enteras porque salen más baratas. Y luego ya las partimos nosotros. He cogido dos sandys que me gustan a mí en días festivos. En días festivos me refiero a un domingo, ¿no? Y también he cogido estas dos de sin alcohol. Por si nos apetece algún día. Aunque mi marido bebe con alcohol. Y a mí no me gusta. Pero por si acaso me da envidia. Y ya estaría. Todas las compras. Yo por aquí las compras que no he enseñado en YouTube. Porque son para el viernes o para el lunes que viene, ¿vale? He repuesto estas mascarillas que me flipan. Me he cogido este amarillo del Mercadona. Y esta colonia que decía a todo el mundo que huele súper bien. No lo sé, porque yo no huelo muchas veces bien. Así que... Voy a simpetar. Voy a organizar. Porque hoy tenemos para comer a sardinas que voy a hacer. Que a lo mejor las empano. Le quito la raspita y todo esto. Chipirones también. Que los empanamos con el... ¿Cómo se dice? Con harina nada más. Chimpún. Y ya está. Y voy a organizar la compra. A limpiar las cestas y las bandejas. Y os lo enseño cómo queda organizado. Porque si no el vídeo va a ser muy cortillo. Y así yo que a vosotros os gustan. Que me líe más. Que me enrolle más. Y lo he hecho súper rápido para organizar. Porque son las dos y media en mi casa. Y esto es. Y nada más. Oye, que bien me veo yo. Este pañuelo es el único negro que tengo. Que me puede combinar con todo. Porque con este vestido no tengo nada. Y me voy a poner una peluca. Pero he pensado, cuando le pongo la corta, la larga. Tardo menos. Así que eso es. Ya está. Y el pendiente que me he puesto es ese de aro. Que me gusta más el de las dos bolitas. Seguramente que me lo cambie. Y me voy a pedir estos pendientes en un tamaño más grande y en un tamaño más pequeño. Porque aquí arriba me quiere abrir otro pendiente. De los dos lados, ¿vale? Tengo uno, dos. Pues quiero abrirme un tercero y ponerme un arito de esos en chiquinino. Porque estos aritos me han salido muy ricos, muy buenos. Así que luego os dejo otra vez el enlace del AliExpress. Os lo dejo en la cajita de descripción. Porque ya lo dejé en otro día. Pero, pues si no todavía no lo visteis. Y sois nuevos o nuevas. Pues para que lo veáis. Estos se ponen malos. Los otros que me compré de abajo, sí. Así que eso nada. Pasando. Voy a desinfectar. Coloco y vuelvo. Aquí sigo. Se me va a gastar el botesico este. Pues yo sí con todo. Y total. ¿Para qué? Yo no sé si la inestabilidad mía es de ansiedad. Es de porque tengo algo. O es porque se me ha quedado del coronavirus. Porque en el coronavirus estuve unos días, los últimos, con inestabilidad. Luego se le pasó. Pero no lo sé. Así que cuando me hagan el talla os diré. O lo que salga. Y ahora esto lo organizo. Y ya pues me organizo la comida de las semanas. Por ejemplo. Hoy vamos a comer eso que os he dicho. Esta noche. Pues esta noche a lo mejor hacemos una sopa. Y lo que ha sobrado de la comida. Porque como me he dicho que esta semana está de noches. Pues. Pues eso. Luego. Para mañana. Pues a lo mejor para mañana. Hago la carne esta de cerdo. Los taquitos de cerdo. Con patatas. Y de hecho zanahoria. Tal y cual. Y quinchín. Y ya voy teniendo. Luego un vaso de gazpacho delante de esa comida. Ya estaría. Otro día pues hago el brócoli. Y después hago. Pues si que sea. Pongo unas alitas fritas. El brócoli lo hacemos normal. ¿Vale? O sea cocido y ya estaría. Y lo que hacemos. Con huevos. Son las espinacas. Que las cuezo. Y luego le echo el huevo así. Revuelto. Y así va. Y lo demás no lo desinfecto. Porque. Lo tengo que lavar. Tanto esto. Como todo esto. Así que voy a lavarlo. Y ahora haremos la comida. Que. Oye. Había unos poros. Por cierto. Tengo tres cajones en mi nevera. En mi congelador. El último lo voy a dejar vacío. Voy a gastar cosas de ahí. Para comprar poros. Había unos poros. Que ya sabéis que a mí el chocolate no me gusta. No me gusta el chocolate. Pero me he comprado esto. No me lo voy a acabar comiéndose a mi marido. Porque a mí me da envidia. Cuando la gente bebe café. O cuando la gente bebe cerveza. O chocolate. Que digo. Uy. Pues tiene que estar muy rico. ¿No? Y cuando voy a beberlo. No me está tan rico. Me saborea más cuando lo comen los demás. ¿Sabéis lo que os digo? No sé si me entendéis. O me estoy explicando. Total. Que. No me gusta el chocolate. Pero mira. Había unos polos. Pequeñicos. De estos mini winis. De nocilla. O algo así. Y lo mismo luego no me gustan. Pero dices tú. Bueno. Como son chiquininos. Tal. De normal no como chocolate. Pero también os confieso. Que hay veces. Yo soy más de la contesa. La contesa para mí es espectacular. Y si no habéis probado. La de limón. Del Mercadona. Que os dejo aquí en la foto. También está muy. Muy. Muy rica. Muy rica. La cosa que es muy grande. Para los tres que somos. Aunque comeríamos dos nada más. Porque mi hijo no la puede comer. Y. Y eso. Los polos de soja de mi hijo. También están muy buenos. Que también se ponen para aquí en la foto. Son. Va. Enormes. Y digo. Voy a dejar un cajón. Nada más que para polos. Es que vas al Mercadona. Bueno. Es que yo siempre voy al Mercadona. Vas al Mercadona. Y es como. Y en el Lidl. Hay un montón de polos. Que se pueden encontrar. Que ya lo he visto en el canal otras veces. Y no por el Instagram. De polos. Que no llevan ni leche y lactosa. Que llevan pojo mojón. Bebida de coco. O alguna cosa de estas. Iba a decir leche de coco. Pero no existe leche de coco. Me dijeron que era. Leche vegetal. O bebida vegetal. Eso es. Así que nada. Voy a limpiar las bandejas. Y ya os las enseño. Cuando estén. Más o menos organizadas. Vale chicas. Es que digo. Me voy aburriendo. Mientras que. Desinfecto y coloco. Digo. Pues me acompañan un ratito. Que yo sé que a ellas. Esto le gusta también. Ahora vengo. Ay. Lo necesitaba. Y prefiero beber zumo. A ver otra cosa. Antes de la comida. Por cierto. En mi TikTok. ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde me han dejado la máquina? No sé dónde me han guardado la máquina. Mirad. Hicimos pan tumaca. El pan tumaca que yo he hecho es. Tomate. Tomate de la huerta. Un diente de ajo. Orégano. Aceite y sal. Y estoy haciendo la relajación. Que hacen mis amigas de. Del TikTok. Neu y Pili. Que también están por ahí. Instagram. También hacen vídeos de YouTube. Se llaman. It's Snow. O algo así. Luego lo pongo. Y. ¿Dónde está la máquina? Mirad. Ah. Mira. Me lo han guardado aquí. Todo mi marido. Es una picadora manual. Una picadora batidora manual. Y ella hace las relajaciones. A mi hijo le flipa un montón. Y la compramos en el chino. Por. 5,95. Por ahí anda la cosa. Aquí en Ciudad Real. Y entonces. Ella hace relajación. Con un montón de cosas. Mirad. Todo lo que se puede picar. Para hacer el arroz. ¿Sabéis? El guiso este de. Hacer una paella. O cualquier cosa. El aceite. Si tienes que picar el cebolla o el ajo. Todo eso. Está muy. Pensad que lo estaba grabando. Digo. Venga. Hablando sola. Total. Que está muy bien. Y entonces ella lo hace. Pues con un montón de cosas. Por el tiktok. La podéis encontrar. Y lo veis. Y digo a mi marido. Pues vamos a hacer pan tumaca. Pan mam tumacet. ¿Sabéis? Pan tumaca. Y lo hicimos. Y la verdad es que está. Mira. Está muy rico. Luego lo ponemos. Es por contaros más cosillas. ¿Sabéis o no? Y luego lo ponemos en estas tostas. Uuuh. Que rico. Nada más que así. Ahora si le pones una loncha de jamón encima. Flipas. O si le pones unas poquitas de anchoitas. También vale. Así que ya os he dicho la comida de hoy. Hoy lunes. ¿No? Hoy para mí es lunes. Día 5 de julio. Que ya tenéis vídeo en el canal. Así que hasta a lo mejor va para el día 9. O para el día 12. No lo sé. Tengo eso. Para otro día. Espinecas con huevo. Y tal. Y bueno. Ya no sé lo que he dicho. Pero como hasta en el vídeo lo he dicho. Me lo apuntaré cuando me acuerde. Porque si no se me va la pinta. Y voy a cocer esto. Para tenerlo preparado para mañana. Y esto que vamos a hacer hoy. Esto sí que no lo he comido del líder. Antes había dos variedades. Esta y otra. Y ahora se conoce que era más que hay una. Así que nada. Voy a guardar mis alitas de pollo. En un trapercito. Para que se me ajen congelando. Para mañana. Y ya se va a congelar esto. Y ya os he contado esto. Aquí tengo los chitillones. Ya preparados. Bueno preparados no. Limpios. ¿Veis? Los limpiamos. Le quitamos de dentro. Y todas las cositas. Y ahora ya los rebozamos. Y me voy a dar caña. Que si no. Mirad el corazón. Y mi marido va a decir que tiene ganas de la comida ya. He sacado unos pimientos de piquillo. Que no me cabían las espinacas. Para meterlo. Y entonces he pensado. Vamos a hacer también esto. Y entonces. Aunque creáis que es mucha comida. Prefiero. Hacer comida. Hoy. En plan de. El brócoli. Dejarlo para mañana. Si hacemos esto. Si hago los chipirones. Y si hago las sardinas. ¿Por qué? Porque es una manera de tener comida. Para esta noche cenar si queremos cenar. Si por ejemplo nos apetece una sopa. Hago una sopa. Y esto lo tenemos para mañana. Yo es que hacer comida todas las mañanas y todas las noches para hacer cena. Pues en mi casa no. En mi casa no. Y hay veces que cuando hago cocido. Pues cojo el cocido para hoy. Para mañana no. Pero para el otro sí. Hoy es una maravilla pura. Así que nada. Os enseño. Voy a fregar las cosillas. Es que se me ha echado la hora encima. Ya vení. Voy a hacer la comida. Voy a fregar todas estas cosas. Voy a colocar donde van cada cosa. Y luego os la enseño. ¿Vale? A lo mejor luego la enseño con otra ropa. O con la ropa estar en casa. Porque voy a poner a hacer limpieza de las medicaciones. Y vamos a hacer la comida. A comer. A reposar un poco. A ver una película juntos. Y ya mañana. Esta tarde será otra cosa. Eso. Iba a decir mañana será otro día. Pero no. Esta tarde. Que si no se me juntan los clips de los vídeos. Y los pierdo. Así que luego nos vemos. Os enseño como quedaron las cestas. Que al final he cambiado historias. Esta era la cesta grande. Esta era la que tenía que ir con las medicaciones. Ya las he organizado. Ya he hecho limpieza de medicaciones. No hay ninguna caducada. Así que genial. Pensaba poner aquí la grande. Y aquí la pequeña. Pero mirad lo que se me ocurrió. Organizando todo esto de la cocina. Puse aquí la pequeña. Con los gofres de mi hijo. Y los panes estos de tostadas. O el pan de molde. O el pan bimbo vaya. Así que lo dejé aquí. Y aquí he puesto las infusiones. Pero. Ahí quité las tazas que había. Si veis los vídeos anteriores. De la cocina que sale. Como por ejemplo el de la báscula y todo eso. Si puedo lo dejo por aquí arriba en la pantalla. Para que os vayáis en el enlace. Pues veis la cocina. Que está totalmente desorganizada. Y como está ahora. Tengo organizada abajo la reserva. La como se dice. La despensa de las latillas y todo eso. La leche y tal. Y bueno. Pues ha quedado de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras bandejas nuevas. ¿Qué es lo que sucede? Que si tengo más cajas de estas. Puedo poner aquí. Más almacenamiento. En vez de dejar todas las infusiones. Dejaría por ejemplo. De polio menta. Una de limina gases. Una de manzanilla. Una de hinojo. Otra. Y las demás las guardaría. Así que. ¿En qué estoy? En que una buena organización. Es debido a que hay mucho almacenamiento. Quiero decir. Si vosotros en vuestra casa tenéis muchas cestitas. O un mueble muy grande. Donde tal. Pues podéis organizar las cosas mucho mejor. Así que. Nada más. Ahí colocamos las cosas. Ahí arriba. Y ya está organizado todo. Ahí el reciclaje. Siempre lo tengo ahí puesto para sacarlo. Así que. ¿Veis la utilización de las cestitas? Como las utilicé. Son de plástico. Ya sabéis que se pueden fregar fácilmente. Y están muy chulas. Entonces tengo que medir. Porque ya he medido este mueble. Y otra sí que me cabe. A lo mejor otra pequeña no. Pero otras igual que esta sí que me cabe. Y aquí en las medicaciones. Pues cambiaré seguramente esta. Y aquí pondré las infusiones. Y compraré otra de estas. Para poner estas medicaciones. Que tengo aquí arriba. Así que. Ahí vamos. Se ha quedado súper chulo. Me encanta. Pues así recién levantada. Me he lavado mi cara. Me he puesto mi crema. Y todas mis cosillas. Voy a ponerme aquí para que coja la luz. Pues. Os quería meter en este vídeo. De las compras del Mercadone de los chinos. Bueno. Quería hacer una compra del Mercadone. Un poco más general. A la que es más grande. Pero es que ahora mismo no necesitábamos más que eso. Entonces. Os quería poner. Cómo me organizo yo para las compras. Por ejemplo. Yo para las compras. Lo que hago es una lista. Antes era una lista de lo que necesitaba. Porque siempre voy al Mercadone a comprar sota, caballo y gallo. O sea. Siempre lo mismo. Y luego ya decidimos. Le dije al marido. Yo creo que tendríamos que hacer la lista de la compra. En base a las comidas que vamos a hacer. Un poco con holgadas. ¿Qué me refiero con holgadas? Pues. ¿Qué me refiero con holgada la lista? A ver si me explico. A lo mejor no es la palabra holgada. Pero bueno. El caso es que si yo pongo el lunes. Por ejemplo. Carne con patatas. Y para cenar una sopa. El martes pongo macarrones. Y para cenar un sándwich. O una. Una. ¿Cómo se dice? Una guitarra. O alguna cosa de estas. Quiere decir que a mí carne con patatas del lunes. Me va a sobrar. O sea. Que puedo comerla. Si no es el martes. Puedo comerla el miércoles. ¿Entendéis? O sea. Que yo hago un menú. Para cada día. Pero cada día no agoto la comida que yo hago. Porque yo por ejemplo. Macarrones siempre hago. Hago más. Entonces tengo para dos veces. O para un día macarrones con tomate y carne. Y otro día ensalada de pasta. Sabéis lo que os quiero decir. ¿No? Pues eso. Y como tengo cosas. Os moveis mucho. ¿No? Os estoy moviendo mucho yo. Y como tengo muchas cosas por mi casa. Ay. Ay. Que estaba viendo la niña. Pues nada. Que estaba viendo la niña. Es que nunca la he visto de ver aquí. Siempre le piden el grisón que tenga la fuente esta. Se va haciendo amiga. Se va haciendo amiga. Bueno. Pues eso. Entonces es hacer la comida de. Vamos a comer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y las cenas incluidas. Da igual. Lo que sea. Si tengo por ejemplo para hacer pizza. Pues el domingo por la tarde o el sábado por la tarde que hacemos pizza. Bueno. Ya hace mucho tiempo que no hacemos pizza. Pero bueno. Habrá que hacerla. Pues lo que hago es. Lo tacho. Y eso no lo compro. Porque tengo aquí harina para hacer las pizzas. Que en el canal también tenéis. Como hago las pizzas. Entonces. La masa de las pizzas. También si queréis os dejo por aquí arriba la tarjetita. Para que vayáis a ver el vídeo. Entonces. Lo que estoy haciendo es. Intentar organizarme. Por ejemplo. Las frutas siempre las compro los viernes. Viernes, sábado. En la frutería. Y aprovecho para comprar a lo mejor unos pescaos. ¿Qué pescaos suelo comprar? Pues suelo comprar una dorada. Boquerones. Sardinas. Sepia. A veces compro rodajas de salmón. Y en el Mercadona no compro de esas cosas. Bueno. También compro la pescadilla. Los tomates. Los pepinos. Los plátanos. Limones. Todas esas cosillas. ¿Vale? Y en Mercadona me dedico a comprar el embutido. Y todo eso. Que por cierto. Tengo que colocar todavía el cajón del embutido. Que aquí lo tengo. Porque en el estante donde tengo el embutido. Resulta que este cajón. Este almacenamiento no me cabe. O sea. Esta caja. Entonces tengo que cambiar el estante de. De los embutidos. Para que se quede así organizado. De tal manera que sacas la bandeja. Coges el embutido que quieras. Que en mi casa. Básicamente es. Jamón de york. Mortadela. Mortadela con aceitunas. Chopper. Lomitos. Lomitos son estos lomitos que vienen en paquetitos. El lomo de embutido. Bacon. Para las pizzas. Y queso. Algunas veces. Queso y mozalera. Depende si voy a hacer pizza. O no voy a hacer pizza para mí. La mozalera. Que tengo un poquito de intolerancia a la lactosa. Pero si no. Como en grandes cantidades. No me ocurre nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso es lo que solemos coger de embutido. O sea. Ya está. Sin más. Habrá cosas que pueda comer mi hijo. De mercadona. Pero como siempre voy a mercadona con las prisas. Pues nunca me dedico a fijarme en alimentos nuevos. Que el otro día encontramos unas galletas. Que están en la zona de sin gluten. Todo eso. Que son como las oreo. Que mi hijo se las ha comido. Y súper bien. No llevan nada de leche. Ni nada de lactosa. Ni nada. Y están muy ricas. Y el que nunca ha comido oreo. Pues le han gustado. Le han gustado. Así que. Eso es como yo. Lo suelo hacer. Los yogures. Pues comprar yogures de soja. O yogures normales. Bueno. Ya habéis visto otras compras en el canal. De todas maneras. Cuando vacié cosas. Historias. Os enseño las compras. Si tengo que hacer alguna compra grande. Pues os la enseño también en el canal. Que sé que os gusta. Y os pongo los precios. Y todo esto. Y nada más. Que voy a editar el vídeo. Para que lo tengáis. Y eso me faltaba deciros. Cómo lo había organizado. Que me dio el aventureado. Organizarlo el otro día por la noche. O sea. No sé si eran las 11 o las 12 de la noche. Me dio por organizarlo. Y entonces coloqué estas tacitas. Aquí. Y quité la vajilla que tenía aquí. Y he puesto estas tacitas. Que tampoco se me ha tomado más arrenada. De las tacitas estas. O sea. Que es que me estoy replanteando. Qué he hecho. Porque mi marido sí que toma café. Pero no se lo toman esas tazas. ¿Sabéis? Se lo toman estos vasos que me flipan mucho. Recuerdos. Y. Qué bueno que también lo venden en el chino ahora. O sea que. Y eso. Entonces. No lo sé. Si quitar esas tacitas. Porque me las regalaron. Cuando nos íbamos a casa. En una feria de estas de novios. Y. No sé. La quitaré seguramente. Porque ahí no tomamos más nada. Y en el chino también compramos. Lo que viste. Y los vasos esos nuevos. Quiero renovar las tazas. Y quiero renovar historias. Así que nada. Ahorrando. Para ir al chino. A renovar cositas de mi casita. Y ya está. Así que nada. Que me despido del vídeo. Aquí me despido del vídeo. Para que me veáis la cara. Porque no me gusta. Como el otro día. Que lo despedí así. En plan. Sin verme. Que yo sé que a nosotros da igual. Que. Nos vemos en el próximo vídeo. Me lo hacen el viernes. El tag de la cabeza. Y voy un poco nerviosa. Pero. Es el camino que tengo que seguir. Así que. Nada. Que luego ya. Hay una cosa muy curiosa. De por qué cruzamos los dedos. Para la suerte. ¿No? Y es por. Es una cosa religiosa. O sea. Es por la cruz de los cristianos. Porque anteriormente. No podían decir. Que eran cristianos. Y no sé cuántas historias. Entonces como que se los daban. Así en plan de. ¿Eh? ¿Es cristiana? Bueno. Si no queréis. Indagar. Indagar. Y lo miráis en YouTube. O en internet. O donde si queráis. Que muchas gracias. Por estar un día más. En el canal. Que aquí está mi chica por culería. Dando el cante. Va. El cante fondo. ¿Eh? Y nada. Que un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Por estar un día más conmigo. Chao.